Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mis pies lo que te cautivó, que ya no tiene duda pa' tu traición, que tuviste mis motivos que entre razón, que quizás te habla el oído como ella el no, o que mi hija del fuego de la pasión, ya no le mientas a Miami.